Hola, vamos a hacer un ejercicio de rapidez media, velocidad media. Se trata del ejercicio 3 de la física de CERWY. Dice, una persona camina, primero, con una rapidez constante de 5 metros por segundo a lo largo de una línea recta, desde el punto A al punto B. Y luego, de regreso a lo largo de la recta de B hacia A, o sea, se devuelve. Pero con rapidez constante de ahora, dice de 3 metros por segundo. Se fue a 5 metros por segundo, se devolvió a 3 metros por segundo. Primero, ¿cuál es su rapidez promedio durante todo el viaje? Bueno, de una vez decimos que no es 4. El promedio entre 3 y 5 es 4, pero ese no es el promedio. Ya vamos a ver por qué. B, ¿cuál es su velocidad promedio durante todo el viaje? Entonces vamos a ver aquí y aplicar los conceptos de rapidez media, velocidad media. Empecemos con la parte A, rapidez media. Para la parte A que nos dice, ¿cuál es la rapidez, cierto? ¿Cuál es su rapidez promedio durante todo el viaje? Entonces recordemos que inicialmente viajó de A hacia B, entonces se fue en esta dirección, de A hacia B, ¿cierto? Inicialmente se movió con una rapidez, recuerde que la rapidez es un escalar, con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Entonces avanzó a 5 metros por segundo de A hacia B. Luego regresó desde B hacia A a una rapidez de 3 metros por segundo. Se movió más despacio. Y se movió ambas veces la misma cantidad de distancia, ¿no? Porque ir de A hacia B es lo mismo que ir de B hacia A. La distancia es exactamente igual. Entonces, como vamos a hablar de rapidez, recuerde que la rapidez trabajamos con la distancia. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular cuánto tiempo, cuánto tiempo gastó en ir de A hacia B. Entonces voy a decir, el tiempo de A hacia B, recuerden que como se movió de manera uniforme, utilizamos la ecuación rapidez igual a distancia sobre tiempo. Si a mí me están preguntando por el tiempo, entonces despejo el tiempo. ¿Cómo se despeja? Como está aquí dividiendo, viene aquí a multiplicar a la velocidad. Pero como necesito despejarlo, entonces debo retirar la velocidad. Como la velocidad está multiplicando al tiempo, baja a dividir. Entonces recuerden, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. O sea, aquí dijimos, la distancia es D, ¿cierto? Entonces será D, sobre la velocidad. Como es de A hacia B, fíjese, estamos hablando de A hacia B, entonces la velocidad es de 5 metros por segundo. Entonces 5 metros por segundo. Y este es el tiempo que gastó en ir de A hacia B. Ahora voy a calcular el tiempo que gastó en ir de B hacia A. De la misma manera, divido la distancia. ¿Cuánta distancia recorrió en ir de B hacia A? Pues la misma distancia de A, ¿cierto? Porque la trayectoria entre A y B es la misma trayectoria entre B y A. La longitud es la misma, que es la distancia. Pero ahora, la velocidad es a 3 metros por segundo. ¿Listo? Entonces aquí tengo el tiempo en ir de A a B y aquí tengo el tiempo en ir de B a A. Ahora, entonces sacamos la rapidez media. Entonces decimos que la rapidez media es igual a la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado. ¿Cierto? Este es tiempo total, distancia total. Entonces, ¿cuánta distancia recorrió en total? Entonces, ojo, avanzó D y se devolvió D. O sea que la distancia, la longitud de la trayectoria es dos veces D, ¿no? Será D más D. Porque recuerden que acá la distancia, yo no veo si va para la derecha o para la izquierda, siempre va a ser positiva porque estamos hablando de la rapidez media. Y el tiempo, pues va a ser la suma de los dos tiempos. El tiempo que gastó en ir de A hacia B más el tiempo que gastó en ir de B hacia A. O sea, D sobre 5, ¿cierto? Metros por segundo acá. Y D sobre 3 metros por segundo. ¿Listo? Si sumamos aquí, ¿qué nos da? 2D sobre el tiempo total. Entonces, acá, fíjese, debo sumar estas dos fracciones. Como tienen diferente denominador, hago que tengan el mismo denominador. Es decir, multiplico aquí arriba y abajo por 3, ¿cierto? La amplifico arriba y abajo por 3. ¿Para qué? Para que el denominador me quede 15. Y aquí, multiplico arriba y abajo por 5. ¿Para qué? Para que el denominador también me quede 15, ¿cierto? O hago carita feliz, como ustedes prefieren hacer la suma de fracciones. Pero entonces, acá, miren, me quedaría 3D, ¿cierto? Sobre 15, ¿cierto? Metros sobre segundo, más 5D sobre 15 metros por segundo. La idea es que tuvieran el mismo denominador, miren, 15 y 15, para sumarlas como fracciones homogéneas, ¿no? Si tienen el mismo denominador, recuerden que esas se llaman fracciones homogéneas. Y entonces, recuerden que las fracciones homogéneas, para sumarlas, se deja quieto el denominador. Entonces, como es el mismo, dejo el denominador, que son 15 metros por segundo. Sumo los numeradores. 3D más 5D, pues esto nos da 8D. Y en el numerador arriba tenemos 2D. Pero una vez este 2D lo voy a colocar sobre 1, para poder hacer producto de extremos. Recuerden, extremos sobre medios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la rapidez promedio es igual. ¿Cuánto me da el producto de extremos? Entonces, si miramos aquí, los extremos son 2D por 15 metros por segundo. Entonces, 2D que multiplica a 15 metros por segundo. ¿Cierto? Producto de extremos, miren, 2D por 15 metros por segundo. Ahí está, producto de extremos. Sobre producto de medios. 1 por 8D. Pues eso me da 8D. Listo. Fíjense. Cancelo D con D, ¿cierto? Y me queda 2 por 15, 30. ¿Cierto? 30 metros por segundo. Dividido en 8. Y esto me da 3.75 metros por segundo. Esa fue la rapidez promedio del movimiento. De ir de A hacia B a 5 metros por segundo. Y regresarse a 3 metros por segundo. Fíjense que no fue 4. ¿Listo? No fue 4 metros por segundo. Y la pregunta B. La velocidad media. Recuerden que la velocidad media es vector, ¿no? Y entonces es posición final. Recuerden, posición final. Entonces, como es de todo el trayecto. Si salió de A, fue a B y regresó a A. Entonces, posición final. 0 porque yo tomo como referencia. O sea, aquí voy a colocar mi referencia. En el punto A. Entonces, en el punto A voy a colocar el observador. Hacia la derecha. Positivo, ya sabemos. ¿Cierto? Entonces, aquí va a estar el ojo del observador. Miren, ahí dibujamos el ojo del observador. ¿Cierto? Sobre el punto A. Y esta es la posición 0. Entonces, posición final. Entonces, fue. Volvió posición final 0. Menos. Posición inicial. Pues, salió de A y volvió nuevamente a A. La posición inicial también es 0 metros. El tiempo. Pues ya sabemos que fueron cuántos segundos en total. En total sabemos que fue, acá lo dijimos, D sobre 8D, ¿cierto? 8D sobre 15. Pero, recuerden que 0 sobre 8D sobre 15, pues esto me va a quedar 0. O, sencillamente, 0 metros por segundo. Recuerden que la velocidad media es 0 cuando el objeto no se desplaza. Y aquí no se desplazó, ¿no? Salió de A y regresó a A. Nunca se desplazó. O sea, quedó en la misma posición donde salió, en A. Entonces, no hubo desplazamiento. Por eso la velocidad media es 0 metros por segundo. Como conclusión, podemos decir que si la posición inicial es la misma posición final, entonces el desplazamiento es 0 y la velocidad media es 0.